El tema que me va a tocar desarrollar es la utilización o la aplicación del PRGF, del plasma rico en factores de crecimiento. Hemos cambiado un poquito el orden de las conferencias y a lo mejor se solopan algunas con las de los compañeros, pero intentaremos hacerlo dinámico y atractivo. Nosotros venimos de Barcelona, de esta zona multicultural que es España, y donde trabajamos, donde trabaja el doctor Cugat y yo colaborando con él, pues trabajamos en la mutualidad de futbolistas de la Federación Catalana de Fútbol, que es un centro un poquito peculiar, peculiar porque tiene casi 80 años de historia, peculiar porque centraliza el tratamiento de todas las lesiones de los futbolistas de Cataluña, y esto nos hace que tengamos una población muy amplia. A contar que el último año, si no me equivoco, datos aproximados, teníamos 143.000 federados, en Cataluña, es una población amplia. A contar que hay algunas regiones, algunas provincias que tienen a lo mejor su zona de influencia, que no supera esto, y con una tasa de incidencia de unas 26.000 lesiones el último año. Eso hace que realmente, y como va todo centralizado a la mutualidad, pues que tengamos una población amplia para tener experiencia en el tratamiento de las lesiones deportivas. Dar las gracias a todos los que colaboran con nosotros, tanto los compañeros que hacen posible la práctica clínica, como los compañeros que hacen posible que avancemos en la práctica preclínica, como los que nos han enseñado los factores de crecimiento. Un poquito de recuerdo anatómico, aunque la mayoría del foro que creo que estáis hoy aquí sois veterinarios, pero bueno, es bueno un poquito el recuerdo anatómico de lo que vamos a tratar, del ligamento cruzado. Un ligamento cruzado en el que actualmente, de forma de resumen, lo describen como que tiene dos fastículos, aunque como la doctora García sabe, porque su tesis doctoral viene sobre eso, o varios trabajos que tienen, no es que hayan dos fastículos, sino que es multifasticular. Pero a forma de resumen y de forma fisiológica, y sobre todo biomecánica, lo vamos a resumir en dos fastículos, un fastículo anteromedial, que es el que va en la parte anterior, y un fastículo posterolateral. Y esto es importante que lo retengan, porque a la hora luego de justificar el porqué utilizamos los factores de crecimiento en las lesiones parciales es importante. Es importante porque el fastículo anteromedial, sobre todo nos va a controlar biomecánicamente la traslación anterior de la tibia, lo que luego corresponderá con la maniobra del Ackman, mientras que el fastículo posterolateral, sobre todo nos va a controlar la inestabilidad en rotación, que es básicamente lo que nos produce el fallo en el deportista. Lo que hace que el deportista, cuando va a hacer un giro, la insuficiencia del ligamento cruzado, aunque sea parcial, le haga el fallo en la rodilla y que fracase la funcionalidad, y por lo tanto no puedan realizar la práctica deportiva o la actividad diaria. Y esto es un dato importante a retener para lo que luego verán. Aquí dos presentaciones más también de la cátedra de anatomía. Fíjense que cuando estamos en flexión, lo que sería un fastículo, está en esta dirección y el fastículo posterolateral está paralelo a él, pero curiosamente cuando pasamos de la extensión a la flexión, estos fastículos se atornillan, se retuercen, y esto también es otra de las justificaciones por las cuales el fastículo posterolateral controla la inestabilidad rotatoria. Vamos ya un poquito en materia. Esto es una revisión que realizó el doctor Cugat desde el 2000 al 2008, en el que se revisaron 96.000 lesiones en la mutualidad, y fíjense la alta tasa de lesiones del ligamento cruzado anterior que sufrieron los futbolistas en las ocho. Este doctor que ven aquí, es un doctor que tenemos en el auditorio, es el doctor Eudo Mauri, que en aquella época era el médico responsable de los servicios médicos del español, y que atendió aquí a Benítez, que era un deportista que sufrió una grave lesión de rodilla. Bueno, pues volviendo al tema, fíjense la alta incidencia de lesiones del ligamento cruzado anterior que tenemos. Esto provoca que los deportistas los tengamos que tratar. A forma de resumen rápido, para hacer un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico clínico con las maniobras clásicas de Lackmann y Pivot Chief, esta es la maniobra de Pivot Chief, y la maniobra de Cajón anterior, como ustedes ven aquí, y luego nos apoyamos, nos apoyamos en la resonancia nuclear magnética. ¿Por qué digo nos apoyamos? Porque para las nuevas generaciones, yo siempre cuando estamos en la Facultad de Medicina, les digo a los estudiantes que casi todo está inventado, Hipócrates ya hace muchos siglos, dijo que la medicina primero hay que escuchar al paciente, segundo hay que explorarlo, tercero hay que hacer exploraciones complementarias para corroborar lo que tú crees, y a veces nos olvidamos y vamos directamente a las exploraciones complementarias. Dicho esto, la resonancia nos tiene que confirmar un poquito lo que nosotros vamos a ver en la clínica, pero también nos va a ayudar en las lesiones parciales para poder decidir, y lo digo porque a veces hay resonancias en las cuales nosotros vemos o intuimos que la dirección del ligamento cruzado aún está, no lo vemos absolutamente caído, no lo vemos absolutamente explotado, pero aún así no se fíen porque verán luego alguna resonancia en la que de entrada parece que no existe ningún ligamento, pero la exploración nos indicaba que quedaba cierta estabilidad y eso nos hizo intraoperatoriamente cambiar la decisión. ¿Qué es lo que hacemos una vez que ya tenemos el diagnóstico de rotura completa del ligamento cruzado? Pues actualmente lo que realiza nuestro equipo, pues es una reconstrucción con hueso-tendón-hueso, que después el doctor Seijas también les insistirá un poquito más, porque es un trabajo que se presenta en la aplicación dentro de las plásticas para ver la maduración, pero básicamente lo que localizamos son los puntos de inserción a nivel de la tibia, a nivel del fémur y de la tibia, colocamos unas guías y a nivel de las guías se pasa a la plástica intentando conseguir la isometría, la isometría que es aquel concepto biomecánico en el cual el ligamento no cambia de inflexión-extensión su tensión. Un pequeño vídeo, que es un vídeo del jefe, en el cual se ve un poquito la técnica, que luego nos servirá también para introducción al tema del doctor Seijas, en el cual aquí ven que no existe ligamento cruzado. Quédense con esta imagen, porque luego cuando veamos las imágenes de las lesiones parciales verán la diferencia. Limpiamos bien la zona donde vamos a hacer la inserción femoral para ver bien el sitio donde tenemos que colocarlo. Una vez que lo tengamos bien limpio, vamos a localizar los puntos donde se insertan los dos fascículos. Hacemos una puerta para empezar a hacer el túnel a nivel de la tibia. Como ahora verán, colocaremos una guía en la tibia. Se coloca la guía tibial. A nivel de la guía tibial es importante el punto que va en la intersección entre el cuerno anterior del menisco externo y el menisco interno, siempre haciéndolo muy, muy medial. A veces nos da la sensación de que nos vamos hacia el cartílago. Luego colocamos unos dilatadores que nos dan... Empezamos haciendo los túneles, unos dilatadores que nos dan ya una orientación si estamos en una buena localización, si luego la aplastia nos va a pellizcar o no. Hacemos un segundo portal antero interno, porque la reconstrucción que actualmente realizamos desde hace casi, yo creo que más de 10 años, es una reconstrucción que denominamos anatómica en dos direcciones, muy diferente a lo que se hacía clásicamente, que era la reconstrucción monotúnel, que era unidireccional y en la cual se producían bastantes fallos porque no conseguíamos controlar la inestabilidad en rotación. Ahora ya se está colocando la guía femoral. Verán cómo colocamos la guía a nivel femoral. Se hace una tunelización, primero un marcaje para ver si estamos en buena posición. Y si nos gusta la posición, seguidamente se hace un brocado. Empezamos por brocas pequeñitas, porque acto seguido, una vez que tengamos el brocado hecho, se pasará un hilo para hacer un test, que es un test originario, aunque no publicado, de nuestro jefe, del doctor Cugat, que es un test de isometría para intentar reproducir lo que luego hará nuestro ligamento y ver si realmente estamos en una buena disposición anatómica o tenemos que corregirlo. Una vez que ya hemos llegado a un convencimiento de que la posición es correcta, pues seguimos ampliando los túneles hasta llegar al diámetro correcto, al diámetro que va a ser de nuestra plastia. Aquí se ha hecho el test de isometría. Han visto que flexionamos y estiramos la rodilla para intentar ver si hay un pellizco o hay un aumento de la tensión, comprobamos que las paredes son correctas, que tenemos buena zona y con los dilatadores vamos ampliando los túneles hasta llegar al diámetro correcto. Utilizamos estos dilatadores para que no haya pérdida de hueso esponjoso y para que luego el presfito, la síntesis que hagamos a nivel de los túneles con nuestra plaste y los tornillos, pues sea mejor. Esto es a nivel humano, pero ustedes también a nivel de los perros pues lo hacen artroscópico. Yo sé que ahora ya hay muchos compañeros que utilizan técnicas hueso-tendón-hueso, utilizan técnicas artroscópicas para la reconstrucción de los ligamentos cruzados en animales. Se siguen aumentando con diferentes dilatadores. Ahora ya ampliamos el túnel a nivel de la tibia y una vez que tenemos ya ampliados los túneles, hacemos los últimos test de control y con el último dilatador, el del tamaño definitivo, pues comprobamos que realmente no hay ningún pellizco o impingement a nivel del intercóndilo que luego nos produjera un problema biomecánico. Acabamos de limpiar, si vemos que hay alguna zona que no nos acaba de gustar o que hay algún pequeño conflicto, una vez que tengamos eso, subimos el injerto, que ahora lo verán aquí, siempre de entrada y como primario utilizamos un hueso-tendón-hueso autólogo por varios motivos, porque nos da mejor fijación del hueso, porque es más rígido y nos da mayor estabilidad final y pues utilizamos esta plastia y ya colocamos el injerto. Pero ¿qué nos ocurre con lesiones de este estilo? Acuérdense de la imagen que teníamos antes, ahora aquí tenemos una lesión parcial en la que ven que tenemos el fastículo anteromedial que absolutamente ha estallado y tenemos un posterolateral que está correcto. ¿Qué hacemos en este caso? Un paciente que nos ha dado alguna resonancia en la que nos la informan como cruzado roto, que tiene cierta inestabilidad, pero que no tiene un pivot shift claro, que tiene una inestabilidad rotatoria media. Bueno, como sabemos que los factores de crecimiento nos han ayudado mucho, ya no voy a extenderme en esto, el doctor Cuar lo ha explicado gráficamente bien y utilizando la técnica de Aneitua y con diferentes trabajos en los cuales nosotros habíamos visto en el que la aplicación de factores de crecimiento mejoraba la cicatrización a nivel de los ligamentos, sobre todo a nivel, se empezó con los ligamentos colaterales mediales, un trabajo clásico es este trabajo del grupo japonés de Ocheai, en el que al final la conclusión decía que la liberación de factores de PRG aumentaba en la cicatrización de los ligamentos y esto mismo aplicado por nuestro grupo a casos clínicos de ligamento lateral interno, como ven aquí, un ligamento lateral interno en el cual hemos aplicado factores de crecimiento y se produce una cicatrización acelerada, o casos como este, en el que ven aquí una rotura completa del ligamento lateral interno y como posteriormente se produce la cicatrización, este es mucho más evidente, fíjense, aquí no existe ligamento lateral interno, es una rotura completa, un grado 3 y después de la aplicación de factor de crecimiento como se produce un aumento de la cicatrización y una aceleración de la reincorporación de este deportista al deporte. Pues bueno, una vez que teníamos estos trabajos y que aparecían ya trabajos y experiencia nuestra de aplicación de factores de crecimiento en ligamentos cruzados, como el doctor Miquel Sánchez, que fue el primero en aplicarlo, o trabajos clásicos de maduración del doctor Radice de Chile y trabajos nuestros de nuestro grupo publicado recientemente, pues nos le animaron al jefe a un día por decir, ¿y qué ocurre si a estas lesiones parciales le ponemos factores de crecimiento en estos pacientes en los cuales tenemos pequeña inestabilidad rotatoria o prácticamente ninguna? ¿Qué ocurre? Pues bueno, ocurre lo siguiente, hemos hecho bastante escasos, esto es una pequeña muestra de lo que ya venimos haciendo, pero les presento un pequeño trabajo que hicimos o que tenemos recogido sobre 19 futbolistas, futbolistas que van de un Tecner máximo, un Tecner 10, la escala de Tecner, para los que no lo sepan, es la escala que mide la demanda biomecánica de una actividad física hacia la rodilla, el Tecner 10 es la demanda máxima y la tiene el futbolista profesional, el Tecner 9 lo tiene un futbolista aficionado pero que esté federado que compita o el esquiador profesional, pues bueno, nosotros teníamos un grupo de Tecner 9 y 10, es decir, máxima, máxima demanda funcional y teníamos por 19 futbolistas a los que se le aplicó en lesiones parciales en los cuales había un pivot chip de una cruz, una cruz significa que es un pivot chip mínimo, que prácticamente no hay inestabilidad rotatoria, pues se le aplicaba y con un Catemil con una diferencia de menos de 2 milímetros entre las dos rodillas se les aplicaba factor de crecimiento intraoperatorio. Pues bueno, en estos casos la conclusión que llegamos es que el de los 19 y los 19 se reincorporaron, tenemos una re-rotura a los dos años, o sea, volvió a jugar, volvió a competir y se volvió a romper, pero lo interesante de estos casos es que bueno, en esta puedes decir, bueno, aquí puede quedar ligamento, esto es, después de la aplicación controla los 6 meses en los que ven que hay una cicatrización correcta, en este caso pues dices, mira, también veo aún las fibras, pero en este caso realmente si a todos nos pusieran esta resonancia de entrada y a cualquier radiólogo diría que aquí hay una ruptura completa masiva y que esto hay que operarlo y hacerle una aplastia, pues bueno, como clínicamente no tenía una gran inestabilidad, se le aplicaron factores y este es el resultado final. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, una vez que tenemos la lesión, lo que se hace es, se infiltra dentro del remanente de ligamento cruzado, pues PRGF, PRGF rico y en un volumen pues entre 5, 7, 9, lo que nos quepa. Lo que vemos con los próximos vídeos verán, ves, esto es una visión externa de cómo se aplican, pues qué es lo que ocurre, verán lo que ocurre con el ligamento, tenemos la lesión, lo testamos, vemos que realmente hay continuidad de las fibras, es muy importante ver que a nivel de la inserción femoral ese ligamento pues está bien insertado, aquí tenemos otra proyección desde el portal medial, como se ve, aquí se ve que aún está bien insertado, que realmente no se ha caído del todo, o sea que hay una continuidad de las fibras, pues lo que se hace es con una agujita fina, una agujita de peridural lo más fina posible, pues se va infiltrando factor de crecimiento y como irán viendo, pues va haciendo un efecto que yo defino como el efecto butifarra porque se va infiltrando como el que llena una butifarra o llena una salchicha con carne, y lo van viendo que cuando hay contenido y el ligamento no ha estallado, pues ese ligamento se va rellenando de factores de crecimiento que al final nos aumentan la cicatrización del tejido. Aquí hay otro caso, les paso brevemente, otro caso en el que parece que hay mayor destrucción de ese ligamento, ven como estamos testándolo y sigue habiendo continuidad de las fibras, infiltramos factor de crecimiento y vean como se hincha, realmente como se nos llena de ese factor, no es un factor que tiremos ahí al aire a ver que hace, sino que lo estamos infiltrando dentro de la lesión ligamentosa. Otro caso, fíjense, son diferentes casos en los cuales queda siempre el ligamento y nos queda siempre el fastículo posterolateral que les he dicho que es el fastículo que nos controla la inestabilidad rotatoria, lo hacemos lo mismo, infiltramos con el factor de crecimiento y también hoy en día nos atrevemos en lesiones de plastias, cuando tenemos lesión, la plastia, una vez colocada y se nos rompe o nos ha sufrido, pues también podemos hacer lo mismo y tenemos casos como este en el cual es una chica que había tenido una lesión de cruzado, la habíamos operado y había tenido un segundo traumatismo en una lesión parcial, se había estirado ese ligamento, pues ¿qué hicimos? En vez de recambiarle el ligamento, pues lo que hicimos es colocar factores e infiltrarlos dentro del ligamento, como ustedes ven aquí y ven como el ligamento pues se va inflando, se va rellenando de estas proteínas, estos mediadores que lo que van a hacer es acelerar la cicatrización de esta lesión. En el posoperatorio lo que hacemos lo variamos un poquito al posoperatorio normal del ligamento cruzado, les dejamos una rodillera en extensión cuatro semanas, ¿por qué? Porque si lo que queremos es que cicatricen no vamos a moverlo al día siguiente, si no la cicatrización se nos va a ir toda a freír puñetas y realmente no vamos a tener nada, no vamos a tener un efecto real. Seguidamente una buena rehabilitación es básico después de que conseguamos la cicatrización biológica, que haya una mejoría funcional, en este caso hay que trabajar muchísimo los isquiotibiales, que siempre vayan por delante de la potenciación de los cuádrices, más o menos si hay un buen tono muscular se inicia la carrera sobre las 10-12 semanas y la reincorporación pues se produce antes que las plásticas sobre los 4-5 meses aproximadamente. Ideas para llevarse a casa ¿Qué es lo que les querríamos transmitir con esta conferencia? Que no todas las lesiones del ligamento cruzado producen inestabilidad, primera cuestión, que no se fíen de las resonancias. Segundo, que si está conservado el fascículo posterolateral y no existe una inestabilidad rotatoria se puede intentar hacer no una técnica reconstructiva que sería cambiar el ligamento sino una técnica reparativa, una técnica un poquito más de homo sapiens sapiens, más avanzada. Tercero, que la infiltración de lesiones parciales con PRGF puede producir restitución anatómica y funcional de futbolistas incluso de élite y que con el tratamiento de las lesiones parciales con PRGF se acorta la reincorporación a la competición en el fútbol. Muchísimas gracias y pongo esta última diapositiva porque como hablaba de futbolistas intenté buscar a los futbolistas que eran de nuestro grupo gente pues que había yo creo que todo el mundo ha jugado a fútbol pero que haya jugado a fútbol a un nivel semiprofesional y por aquí tenemos al doctor Chema Carrillo que la verdad me volví loco buscando en internet durante dos horas y no encontré de corto entonces intenté buscar de más joven tenemos al doctor Cugat que me ocurre tres cuartos de lo mismo me busqué loco buscando fotos de deportista y entonces bueno esta me gustó mucho porque era de los primeros cursos de la fundación en la que estaba aquí con el otro padre que es el doctor Tarragó y luego tenemos aquí al doctor Edu Mauri que a este sí que lo encontré pero tampoco encontré muchas haciendo los driblings lo encontramos aquí de jovencito y luego un poquito de recuerdo a su padre que también fue futbolista profesional muchas gracias aplausos aplausos